Hola, les doy la bienvenida a recibir una meditación semanal cada semana a través del boletín. Mi nombre es Daniela Siles y te doy la bienvenida a compartir una experiencia y un camino en el cual vamos a aprender y vamos a compartir a través de la meditación. Ahora vamos a iniciar. Te pido que te pongas cómodo, cómoda, cierras tus ojos y te concentres en la respiración. A partir de este momento, siente tu respiración. Enfócate en la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Recuerda que la respiración debe ser abdominal. Esto significa que la respiración va a ir hasta el abdomen y el abdomen se expande. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Presta atención a tu respiración. Recuerda que cuando iniciamos la práctica de meditación, es muy importante prestar atención a la respiración, ya que si ponemos atención en ella, vamos a poder dejar ir los pensamientos. Inhala y exhala. 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 Deja rendir tu cuerpo físico. Deja rendir la respiración. Inhala y exhala. Deja rendir la respiración. Sientes tu cuerpo pesado, relajado, te relajas. Y ahora, ante cualquier pensamiento, ante cualquier turbulencia mental, ante cualquier resistencia de la mente, le vas a decir, me relajo. Estoy a salvo. Esto es algo que quiero hacer. Me gusta hacerlo. Y así la mente comprende que no tiene de qué defenderse. Y simplemente se va a relajar. Si sientes que hay un pensamiento que persiste, le dices, luego atiendo esto. Esto que tenemos que resolver, luego lo voy a atender. Y te relajas. Respiras. Y te concentras en la respiración. Ahora vas a sentir, vas a imaginar que estás debajo de una catarata. Y vas a visualizar y vas a sentir como el agua cae por todo tu cuerpo. Y si quieres, te echas debajo de esta catarata, con el cuerpo completamente relajado. Y te dispones a transformar cualquier problema, cualquier pena, ansiedad, preocupación que tengas, la vas a traer en este momento. Y la vas a poner a flote, la vas a poner a flor de piel y vas a permitir que el agua transmute esto que tienes dentro, esto que no te deja continuar, esto que ahora mismo es un obstáculo. Lo vas a poner a flor de piel. Lo vas a poner a flor de piel. Y simplemente lo vas a poner a flor de piel. Y simplemente lo va diluyendo. Lo va diluyendo, lo va suavizando, lo va desprendiendo de ti, de tu cuerpo físico, emocional, mental. Y vas visualizando como poco a poco esta vestidura que está en ti, con esto que quieres transmutar, cada vez se va desprendiendo más y más con el agua. Esta agua sanadora, purificadora, transmutadora. Y lo vas visualizando. Y lo vas visualizando. Lo visualizas, lo sientes. Recuerda que la mente sigue las instrucciones. La mente no disierne de lo real y lo no real. Conéctate y fluye. Y haz de esta meditación una vivencia completamente cierta, verdadera. Y vas a sentir ahora que se llega a desprender por completo. Se desprende por completo. Y se va. Tú logras ver como poco a poco esto que cubría todo tu cuerpo, todo tu ser, ahora simplemente se ha permitido ir. Y lo miras con agradecimiento. Le haces una venia en señal de agradecimiento. Porque recuerda que todo aquello que nos pasa tiene implícito una enseñanza. Nos permitimos y vamos a ello. Queremos ahora, vamos a reconsiderar ahora que la emoción no está a flor de piel. Vamos a tratar de encontrar uno o dos aprendizajes de esto que ha estado con nosotros. No sé, fíjate qué es lo que te pudo haber enseñado. Quizás a tener más tolerancia, paciencia. Quizás esto te está enseñando a perdonar, amar, a ser más flexible, a ser más compasivo, a ser más reflexiva. Quizás una prueba para que te des cuenta que te tienes que amar a ti primero. Fíjate cuál crees que puede ser el aprendizaje. Y das gracias. Fíjate si puedes encontrar uno, dos, tres aprendizajes. Si no es así, aunque sea uno y das gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque encuentro el crecimiento en todo. Porque me doy cuenta que los obstáculos son niveles que me permiten desarrollar mi conciencia. Y ahora con el corazón completamente agradecido, inflado de mucho amor, vas a ver cómo tu aura, tu cuerpo energético se expande como un flotador, como una burbuja alrededor tuyo en esta agua sanadora, purificadora. Y todo tú se convierte en una burbuja gigante de puro amor. Y respiras el amor. Cada inhalación es amor y cada exhalación también es amor que regalamos al mundo. Inhalamos amor y exhalamos amor. Siente, siente el amor, el amor por ti, el amor por la vida, el amor por los demás, el amor por cada cosa que nos gusta, el amor hacia la vida, hacia los hijos, el amor hacia ti mismo. Y te impregnas de amor. Si deseas, puedes poner stop y quedarte en esa sensación. De amor hasta que tú lo sientas, lo creas conveniente. Si ya estás listo. Recuerda que cuando volvemos a la quilla a la hora es poco a poco. Vas primero moviendo el cuerpo físico y al final el cuerpo, al final abres los ojos, al final te dispones a entrar en la quilla y en la hora. Si no lo deseas, puedes quedarte un tiempo más. Esta ha sido la meditación del día de hoy. Sat Nam Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.